Amigos, no se olviden de visitar nuestro canal Conviviendo con las Denequen en YouTube. Y ahorita estamos con Ricardo Murguía, gran compositor, y que fue parte del Grupo Tabasco junto con las Denequen. Y esto es un regalito para todos nuestros amigos que nos ven en YouTube. ¡Vengan, Ricardo! ¡Suscríbete al canal! υ Estudio Subtitulado por Jnkoil Grupo Tabasco Grupo Tabasco Estudio Oh, stand by me. 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 If the sight that we look upon should trouble and fall, and the monkeys should crumble to the sea. No. Be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand. Stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. 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 Whenever you're in trouble, won't you stay? El solo. Y recuerden, que aquí vamos a estar, cada vez que quieran. Nada más, ven hacia YouTube, que ahí estamos. Roca arrollando. Es la niña con la tena y se venía a Jurgía. Roca arrollando. Roca arrollando. Y se vale bailar. Aunque sea solo. No hay dos. Nada más no se vean en el espejo. Vayan libremente. Rob. Yo. It's apit de la niña. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!